Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor. Rey de los cielos, Dios todopoderoso, ante tu nombre todo ser se postre. Señor, Jesús, Hijo de Dios, Dios es fiel. Ha sido resultado de muchos testimonios. A mí no me gusta mucho hacerme expectativas, yo digo que Dios siempre me sorprende y bueno, esto también está en sus manos. La misión, tenemos agenda llena, yo sé que para todo el año hay mucha necesidad en el mundo y es un privilegio nosotros poder colaborar un poquito para llevar esa buena nueva a los que la necesitan. Como decía, esa parte de misión, esa parte de evangelizar, tú igual, ese es tu plan. O sea, vivir el momento presente y ver qué viene, cómo se va dando. Sí, exactamente. El otro día me preguntaban, ¿y cuál es? Y ahora que es como que no alcanzo a planear algo que Dios ya me sorprende y es todo tan providente, tan fuerte que uno no puede ni llegar, bueno, voy a hacer esto, lo otro. Pero sí uno tiene que ordenar sus ideas, ¿no? Y facilitarle tal vez el camino de Dios en algunas cosas, ¿no? Pero sí, agenda llena. No podía creer como, ay, pero ya tengo planes para julio del año que... Y octubre del año que viene recién estamos con este y ya... ¡Uy! Demasiado. Pero bueno, uno lo deja todo en las manos de Dios y descansa en eso. Oye, y tienen, yo sé, en tu caso yo creo que también, sus fans que aquí es muy querida Selinés y muy... Tiene muchos seguidores. ¿Es un seguidor distinto? Sí, son hermanos en la fe que seguimos juntos a Jesús y sí, compartimos, ¿no? Compartimos nuestra fe, nuestro amor, nuestra pasión por la música también y, bueno, pues sí, la familia va creciendo. Oye, ¿y en lo personal? ¿Te nos casas, no te nos casas? Bueno, bueno, estoy comprometida ya, chicos, lo siento, ¿no? No, no, sí. Muchas felicidades. Pues Dios me sigue sorprendiendo, ¿verdad que sí? Que poder ya luego, más adelante, dar este paso y ser testimonio, ¿no? Se necesitan familias también católicas, consagradas, que digan, sí se puede, sí se puede ser santos, tener matrimonios consagrados al Señor y dar hombres santos al mundo. A mí me encanta escuchar sobre todo por la edad que tienen, por ese compromiso, por con la fe o la seguridad con que lo dices, simplemente por el hecho de que a veces pensamos que a esa edad, con belleza, con oportunidades también, porque ahorita les voy a regalar, que me regalen cantármenos tantito aquí, pero con esa voz, pues pueden tener muchas oportunidades. Y el estar en ese sentido, lo que decías, ¿no? Un matrimonio santo, ser y llegar a la santidad, pues creo que es algo que mandas un testimonio hermoso, ¿no? Y que, pues puede, para alguien puede ser esperanza. Que así sea. Muchos, tú que has vivido, viviste el de Playa del Carmen. ¿Y qué te dejó? O sea, ¿qué ves en cielo abierto? ¿Por qué la gente tiene que ir a cielo abierto? Creo que es un lugar donde uno se puede encontrar, por supuesto, con el amor de Dios, de Jesús, y con todo lo máximo puesto a su servicio. A mí me gusta y me maravilla ver un equipo profesional, con tantos talentos, cada uno en su lugar, somos un cuerpo místico, cada uno tiene su don, su mano, su pie, todo puesto al servicio, lo máximo, lo mejor para Dios, y en eso uno lo puede alabar, puede encontrarse con Él, y creo que es maravilloso. Es como que para mí a Dios hay que darle lo mejor, y ahí uno puede, wow, realmente ver cómo está lo mejor para el mejor. Y nada, es un encuentro personal con Jesús, y creo que en cualquier momento uno tiene que darse ese espacio. Regálame un pedacito de una canción. Le voy a hacer una canción, les aviso que estoy y les decía media mala de la voz, tanto tiempo de sin dormir y ensayo y todo, bueno. Pero bueno, aquí va. Una canción de un compatriota que tal vez ustedes la conocen, que a mí me encanta porque la vivo, y la viví, que se llama yo creo en las promesas de Dios, porque yo creí y se hicieron realidad. Así que los invito a ustedes a que me acompañen con el canto orado. Dice así. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Qué bueno que estás un poco malita de la garganta Esperemos, no, bueno, padrísimo, gracias Qué bella ¿Qué le dices a la gente? Mándale un mensaje bonito y regálame también tantito de tu voz Que es espectacular, Célinez Pues también, yo también creo en las promesas de Dios Dios es fiel, Dios es fiel en todo tiempo Así que yo les invito a que su vida sea una alabanza A que todo lo que hagan, lo hagan con el deseo de agradar a Dios Y ya lo estarán alabando, ya lo estarán adorando Así que les comparto un pedacito de una canción que se llama Con los ángeles, para que desde donde tú estás Ahí también te unas a nuestra alabanza Y también adores al Señor A ver si me ayudas y te sabes Venga, tenemos 40 segundos Con los ángeles te alabaré En tu gran amor me gozaré Por los siglos de los siglos te amaré Con todo mi ser te adoraré Y tu nombre glorificaré Con tu pueblo santo alegre cantaré Amén Gloria a Dios Gracias, gracias Gracias Voy a seguir Una luz en lo alto voy a oír Una voz que me llama voy a subir La montaña y estar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!